Unidos Unidos Vamos Señor A provocar al lado Eres el mismo Que sabe que esperar Afuera ese frío Dicen nunca digas para siempre Pero de algo estoy seguro No voy a olvidar Este daño capaz No voy a borrarlo de mi mente Me ha pasado algo inesperado Me ha pasado algo Que nunca me había pasado Y el tatuaje En el corazón La marca dejada por dolor Viajo llevo apretado los dientes Mientras voy camino a la nocera Pero no voy a olvidar Este daño capaz Este será No voy a borrarlo de mi mente Sha la 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 Por mi primera muerte Sha la 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 Por mi primera muerte No voy a borrarlo de mi mente No voy a borrarlo de mi mente Salgo Gracias.